Música Hola amigos, bienvenidos a mi canal CocinaMás con Sandy Hoy vamos a hacer un desayuno delicioso para los niños Este se llaman brochetas de fruta con pancakes Este desayunito lo vi en una fiestecita Se me hizo muy muy fácil y muy rico para los niños Y pues saludable, verdad? Vamos a necesitar plátano Uno o dos plátanos, depende de las brochetas que van a ser Vamos a necesitar fresas Las vamos a lavar, las vamos a quitar el rabito y las vamos a partir por la mitad Vamos a necesitar harina para pancakes Este, si a ustedes les gustan preparar, pues la preparan Pero esta nomás se le agrega agua y ya Esa harina para pancakes ya lista Vamos a necesitar unos cortadores de galleta Con figuritas es mejor para que les llamen la atención a los niños Pero cortadores chiquitos, así los que gusten Vamos a necesitar unos palitos Yo les recomiendo que usen estos palitos chiquitos De estos palitos, ahí los están en la repostería y en las tiendas Vamos a necesitar, ya sea chocolate o miel o lo que les gusten poner Esto es extra Y un spray para hacer nuestros pancakes Ok, vamos haciendo la mezcla de los pancakes Aquí nomás dice que agregar un poco de agua La mezcla de los pancakes la vamos a hacer con una consistencia aguadita Va a tener que ser aguadita para que no salgan delgaditos los pancakes Vamos a echar un poquito de spray O poquito de aceite no importa si no tienen el spray Y vamos a usar el pancake así de una manera Que se vea así no muy gruesa Y vamos a dejar que hasta se llena de burbujas Y luego ya lo vamos a voltear ahorita el ratito Ok amigos, ya que está el pancake así Vamos volteando Vamos a dejarlo que se vea más quemadito Para que se pueda cortar bien fácil todo Ok Vamos mientras a partir el plátano El plátano lo tenemos que partir en rodajas Así medio Medio pequeñas De lo grueso que ustedes gusten Vamos a partir el plátano Vamos a partir la fresa Le quitamos el rabito Y la abrimos en dos Así Así medio Va a quedar la fresa Ok Aquí está nuestra fresa Y aquí está nuestro plátano Ahora sí vamos sacando el pancake Este pancake pues ya está Ya está así bien listo Vamos a dejarlo que se enfríe un ratito Acá tengo otros pancakes Y ahorita volvemos Ok amigos ya que está aquí nuestro pancake más frío Que todo Vamos a agarrar nuestro cortador de galleta Y vamos a cortar Así Ok Vamos a empezar a cortar Con la figura que ustedes gusten Compran que Pues ustedes sabrán lo que quieren Y todo esto es para la diversión de los niños Para que almuercen rico Para que se les antoje Y todo Vamos así a cortar Muchas muchas rueditas Ok amigos ya que tenemos cortaditos nuestros pancakes Ya miren unos son de corazoncito Y otros son de así redonditos Vamos a usar el palo Y vamos a llevar un patrón en esto Ok Vamos a poner primero un pedazo de plátano De banana Y luego una ruedita de pancake Así Y luego ponemos una fresa Y otra vez el patrón Un plátano Un pancake O hot cake Como le llamen Una fresa Estas fresas me salieron bien grandotas Un plátano Un pancake Una fresa Un plátano Un pancake Así vamos a hacer muchas muchas brochetas Van a salir deliciosas Este video se lo dedico a una niña Una amiguita muy linda Se llama Johanna Barraza Este video es para ti mija Este te quiero mucho Estas muy muy linda Este a tu mami Adriana Gómez Amiga te quiero mucho Les mando unos besitos enormes Si gusta alguien Saludos Nomás me dicen y todo Y les mandamos saludos con mucho mucho gusto Ok Así vamos a hacer varias brochetas Ok amigos ya finalizamos las brochetas Las pueden hacer con su fruta favorita Si no les gusta el plátano o la fresa La pueden cambiar por kiwi Por melón Por piña Por lo que gusten Aquí tenemos ya Le podemos poner un poquito de miel Así de la que gusten Si Se ve delicioso esto A los niños les va a encantar Podemos poner un poco de chocolate Los espero en mi canal Para que me den ideas Para que vean mis videos y todo En cocina más con Sandy Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!